Ayúdala No le lleves la contraria Pon sus pies sobre la tierra Sin que apenas se dé cuenta Pero no quiebre sus alas Hoy teñidas de esperanzas Ayúdala Que yo existo, no le digas Es tu amante, es tu amiga La elegiste libremente Mientras yo te sonreía Te alejabas de mi vida Jamás dejes de amarla En su mundo búscala Si su estrella se ha perdido Proba otra y dásela Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como es Es un astro, un velero Una lluvia que desea Por caer Ayúdala Ayúdala Pon un sol en su ventana Júrale que antes de ella El placer era una trampa Haz que brille en sus mejillas Mientele cuando le hablas Ayúdala Y no te separes de ella Ya no tiene veinte años Aunque hablándolos parezca Sus ojeras maquilladas Son azules como el alba Jamás dejes de amarla En su mundo búscala Si su estrella se ha perdido Mata otra y dásela Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como es Es un astro, un velero Una lluvia que deseo Por caer Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como es Es un astro, un velero Una lluvia que deseo Por caer Yo te ruego que la quieras Si la aceptes como es Es un astro, un velero Una lluvia que deseo Por caer Y la aceptes como es Es un astro, un velero Y la acepte como es Que son de las leyes Que son de las leyes Y la acepte como es Que son de las leyes Y la acepte como es